Y solo déjate que eres chiquilla Me he encontrado la manera Chile guachiringa De decirte que te amo Me he encontrado las palabras No he podido demostrarlo Si en un sueño yo te veo Terminando de mi mano Y me quedo con las ganas De tenerte entre mis brazos Y esto dice así señores Solo déjate querer Solo déjate amar Es que quiero que tú sepas Que te voy a conquistar Solo déjate querer Solo déjate amar Es que si de algo estoy seguro Yo no te voy a fallar Día y noche en tus labios No he dejado no he dejado No he dejado de pensar De repente se acelerar Solo déjate querer Solo déjate querer Solo déjate amar Es que yo no te voy a conquistar Es que quiero que tú sepas Que no te voy a fallar Que no te voy a fallar Que no te voy a fallar No te voy a fallar Yo así quedamos Déjate querer De las composiciones De las composiciones De Compatury Así es